¡Tambú! ¡Vaya, vaya! ¡Y este es el sabor de... ¡Mmm! ¡Ketchup de canas! Esta noche me voy de parra con mis amigos Voy a pasarme todas las horas tomando vino Voy a olvidarme de esa morena que me hizo daño Voy a matar todas mis angustias con unos tragos ¡Vaya, vaya! Un chorrito de tequila Cantinero que me estoy volviendo loco Ya por dentro un chorrito de tequila Cantinero que no aguanto ese dolor Que sufrimiento Ingeniero ¿Cómo la bailas? ¡Muy, uy, 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 uy! ¡Muy, uy, uy, uy! ¡El sabor de la guitarra! Esta noche me voy de parra con mis amigos Voy a pasarme todas las horas tomando vino Voy a olvidarme de esa morena que me hizo daño Voy a matar todas mis angustias con unos tragos Y el México y la Unión Americana Un sorbito de tequila, cantinero que me estoy volviendo loco Ya por dentro un sorbito de tequila, cantinero que no aguanto este dolor Que sufrimiento